¡Bien! ¡Bien! ¡Bien nosotros, carajo! ¡Bien! ¡Qué bien, negro! ¡Qué bien, negro! ¡Qué bien! ¡Bien a Uribe! ¡Qué bien! ¡Qué bonero, carajo! ¡Bien, Toni, carajo! ¿Compañero? ¿Compañero? ¡Al mejor, negro! ¡Al mejor, negro! ¡Kinche! Compartimos acá con una de las figuras del partido. San Carlos Paroy. San Carlos, contanos qué momento es la emoción del día de hoy. Es un momento. Muy lindo. Buenas tardes, primero. Para todos ahí. Es un momento muy lindo. Vine a pelear todo. Yo hoy, hoy venía con todo. Lo pude practicar en toda la semana. Gracias al grupo humano que tengo, este. Me hicieron sentir fuerte hoy. Y dejé todo por ellos. Y por mi hijo, y por mi familia, y mis hermanos, que siempre vienen ahí. Dos goles de Agustín Ruiz. Un gol de Anthony Pérez en la hora para darle la victoria. Pero sin duda, nosotros nos quedamos con vos como la figura del partido. Fuiste fundamental por todos los momentos. Sí, tenemos buenos jugadores, como Agustín Ruiz, que saben todo lo que es. Un buen 9, que siempre está ahí, ahí, la manda a guardar. Y Anthony Pérez viene en buen momento este año, imponente. Se lo merecen mucho. Trabajan día a día ellos, todos los días, no faltan nunca. Laburan como locos y están ahí siempre. Y yo defiendo a muerte. La camiseta que voy a jugar siempre, defiendo ahí más. A Mendoza la defiendo mucho. Me imagino la emoción, porque son tres puntos de oro para zafar, respirar un poco en la zona del censo. Sí, veníamos a buscar este partido. Nos fuimos a buscar con la avenida y no pudimos. Y vinimos a buscar este momento, porque estábamos bravos en el descenso. Estábamos a tres, venían a todos atrás, a dos. Y teníamos que zafar. Y este fue el momento para pegar fuerte. ¿Y en qué momento? Con nueve jugadores. Sí, el momento fuerte fue. Con nueve jugadores y luchamos y luchamos y pudimos. Me imagino que muy emocionado. ¿A quién le hay que dedicar este triunfo el día de hoy? Sí, le dedico esto a mi hermano que estaba ahí atrás, que le di un abrazo grande. A mi hermano del otro que está ahí al lado mío. Y a esta familia que tengo. Y a mi mujer que estábamos esperando a otro baby que viene. Todo para ellos y para mis compañeros y de la comisión. Es que siempre son tres y están ahí, el día a día, apoyando a todos. Dan lo mejor para nosotros. Muchísimas gracias, suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos arriba. Muchísimas gracias. Ahí la parada.